La exposición que está itinerando por diversos lugares de la provincia de Ávila, empezando por la ciudad, ha estado en Pugondo, continuará con posterioridad por el Valle Amblés, imagino que por otros municipios que la puedan demandar. Como digo, agradecer a la Fundación y también hoy a su presidente que esté hoy aquí entre nosotros, en febrero, en el municipio de Adolfo, y que luego además la Fundación nos vaya a obsequiar como un vino para todos aquellos que han querido ustedes acercarse hoy aquí a este lugar. Comenzaré diciendo que no es algo desconocido, todos saben que nosotros hemos tenido siempre una buena relación con la figura de Adolfo Suárez, tocarlos como yo, empezamos en política, con él, hemos sido miembros de su partido mientras él estuvo en política, luego tomamos caminos distintos, pero esto es afortunadamente la vida. Y en todo caso, cuando esta exposición surge la posibilidad de que venga aquí, lo que nosotros, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Febreros, entendimos, es que si Suárez tenía que estar entre nosotros, tenía que estar en los lugares donde él ha estado en febrero. Tenía que estar situado en el lugar donde él nació, que creo que es el lugar más representativo de donde surge la figura de Adolfo Suárez, además donde surge propiamente dicho su vida. Tenía que estar en la plaza donde él también tuvo vivencias. Tenía que estar, por supuesto, en relación con el hogar del jubilado donde tanta gente le conoce y le ha tratado, le trató. Tenía que estar también en el edificio de los actuales servicios jurídicos de la comarca de Febreros, notaría, registro y la agrupación de secretarías de juzgado de paz, porque no en vano su padre vino aquí y trabajó como procurador en el partido judicial de Febreros, desgraciadamente suprimido durante el franquismo e injustamente. Y tenía que estar allí porque además él, en algunos casos, figura en los poderes notariales como procurador del partido judicial de Febreros, la propia figura de Adolfo Suárez. Tenía que estar, por tanto, en el entorno donde está. Y tenía que estar también en el entorno de esta instalación. Por lo tanto, nosotros también tenemos que indicarles, que ustedes saben, porque fueron ustedes quienes decidieron que yo les estoy hablando como alcalde, con su voto, saben que hubo una postura mayoritaria del municipio de Febreros en pos, y así lo decía nuestro programa electoral, de buscar la concordia. La concordia que es un ejercicio de renuncia de aquellos que más tienen que renunciar, que son aquellos que gobiernan, en pos de conseguir el acercamiento entre todas las posiciones de aquellos que conviven en un ámbito, en este caso en el ámbito del municipio. Y, por tanto, nosotros, con las discrepancias que tenemos, que podemos haber tenido, nosotros, y se lo decía ayer en un mensaje que le enviaba a su hijo, Adolfo Suárez Illana, cuando le mandaba algunas fotos de las siluetas que están aquí expuestas de su padre, especialmente le mandaba una que antes me olvidé decirles, que tenía que estar también en la iglesia donde fue bautizado, ¿no? Bueno, pues le decía que esto es el ejercicio que nosotros queremos hacer, un ejercicio de mirar hacia adelante y no caer en ningún tipo de provocación, y un ejercicio de hacer que todo el mundo en este pueblo se sienta como el reconocido en la figura de alguien que no se puede nunca instrumentalizar en beneficio propio. Por tanto, les doy como alcalde la bienvenida a los que han venido hoy aquí, como yo, por primera vez. Por tanto, también me la doy a mí mismo, y les quiero decir que este será un lugar donde nosotros cumpliremos estrictamente con nuestro programa electoral. Será un lugar donde nosotros intentaremos constituir una fundación, será un lugar desde donde podamos gestionar esa iniciativa tan bonita que votaron ustedes, que son los premios que tengan que ver con la concordia, con la transición, con la reconciliación entre los españoles. Y yo, sin más, le voy a hacer la palabra al verdadero artífice de esta iniciativa, que es la Fundación Asocio, reiterándole su agradecimiento, tanto a ustedes por estar hoy aquí, tanto también a la Fundación y a aquellos que están y que van a colaborar luego en servirnos este vino a todos los asistentes, y especialmente también, como digo, a la figura de su presidente, de la gerente y todos aquellos que han hecho posible que esto hoy pueda ser realidad. Reiterando ya para terminar, que todo aquello que tenga que ver con iniciativas de alguien que es patrimonio de todos los españoles, como no lo va a ser de todos los hebrereños, que es la figura de Adolfo, que bien merece este recuerdo y que bien merece este homenaje. Nada más y muchas gracias, le dejo gusto. Lo que se ha pretendido es que nos reencontremos, como bien le ha dicho Pedro, donde habitualmente está ahora. Y poco más puedo decir, es un reconocimiento a su trayectoria, a su labor como artística de la transición, y qué mejor que hacerlo en un pueblo natural. No digo más, la Fundación ha creído conveniente inaugurar esta exposición celebrándolo con un vino y brindando todo junto. Luego sí que os pido que, si tenéis a bien, uniros aquí para hacer una foto, para mandarlo también, para que la gente lo vea, el reconocimiento de su pueblo a la figura de Adolfo. Gracias. ...donde más podamos ocupar en el estado, incluso en torno a este. Vale, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!